Muy pero muy amados intercesores, felicitaciones a toda la red, a cada líder, obrero, trabajador, pastor, profeta, maestro, no sé cuál es tu don, pero te agradezco en el nombre del Señor por haber sido parte todo este año de esta gran empresa de Dios y hemos duplicado. Comenzamos el año con 160 grupos y ahora llegamos a los 320. Esto es como un regalo de Navidad para Jesús. Gloria sea el nombre del Señor y lo hicimos por la gracia y la fuerza que el Señor nos ha dado. Felicitaciones, gócense en el Señor. Hemos alcanzado una meta que no es tan fácil de alcanzar. En este momento, ya desde diciembre, estamos teniendo más de 9000 reuniones de oración por mes y esto va a seguir con la ayuda de Dios incrementando. ¿Y qué pasa para el año que viene? ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece si duplicamos? Del 3 al 6, del 2 al 4, 0, 0. Entonces vamos a 640 grupos. Y mira, me animo a leerte esto. Lucas 6, 40. Ya que vamos por los 640. Lucas 6, 40. Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Nosotros somos todos alumnos. Vamos a ser discipulados con Jesús y por Jesús. Y al completar el entrenamiento, acá nos dice, vamos a ser como nuestro maestro, a quien amamos tanto, el Señor Jesús. Dios te bendiga. Qué manera hermosa de completar el año. Ganamos la batalla. Duplicamos de 160 grupos a 320. Adiós. Sea la gloria.